Si estás harto de terminar llamadas por accidente o simplemente quieres una forma más fácil de terminarlas, este vídeo es para ti. En este vídeo, aprenderá cómo finalizar una llamada usando el botón de encendido en su iPhone para que pueda evitar buscar a tientas con la pantalla. Después de ver este vídeo, podrá finalizar las llamadas rápida y fácilmente, así que asegúrese de ver este vídeo hasta el final. Para aprender cómo comenzar, abra la configuración, desplácese hacia abajo y toque accesibilidad. Después de eso, simplemente toque donde dice botón lateral. Una vez que esté en esta pantalla, verá que la segunda opción es presionar y mantener presionado hablar, que actualmente está desactivado, lo que significa que si presiona el botón lateral cuando está en una llamada con alguien, no tiene respuesta y no hará nada. Entonces, para finalizar llamadas usando el botón de encendido en su iPhone, cambie esto a control de voz clásico o Siri. Y ahora, cuando esté en una llamada con alguien, simplemente puede presionar el botón de encendido y finalizará la llamada sin esfuerzo. Así que eso concluye este tutorial. Si tiene alguna pregunta sobre todo este proceso, hágamelo saber en la sección de comentarios a continuación. Y si este vídeo te ayudó, por favor dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por ver y tener un buen día.